Estoy en movimiento con Héctor Ocampo, el primo, para ver otra vez planes de General Motors, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buen día para ti, por todo el auditorio. Muy buenas noticias para nuestro mercado, Pedro. General Motors acaba de anunciar una inversión de más de mil millones de dólares para México, para la planta de Ramos Arispe. La planta que estuvo parada durante más de un mes por el tema de semiconductores, bueno, pues ahora la marca decide invertir mil millones de dólares para mejorarla, hacer algunos aspectos. Pero lo más interesante, Pedro, es para empezar a generar el área nueva, la nueva área que va a tener para la fabricación de vehículos eléctricos, Pedro. Ya hemos platicado, ya sabemos que el plan de General Motors para el 2030 dejar de vender vehículos de combustión y tiene un plan muy agresivo para ofrecer muchísimos vehículos completamente eléctricos en los siguientes años. La rápida es con la que está trabajando lo sorprendente, porque ahora ya anuncia estos mil millones de dólares en Ramos Arispe y la idea es que los primeros vehículos salgan más o menos para el 2024. Sería como modelo 2024, digamos que en un par de años la empresa tendría lista la planta, el desarrollo, la manufactura y todo para empezar a hacer los primeros vehículos eléctricos. Esta sería la quinta planta de General Motors en su nuevo proyecto de desarrollo de vehículos eléctricos. La primera la tiene en Spring Hills, en Tennessee. Luego está Factory Zero, en Detroit, Hamtrad, en Michigan. También está la planta de Orión, en Michigan. Y la de Cami, en Ontario, Canadá, se uniría a esta de Ramos Arispe en este plan. Lo interesante también, Pedro, es que como ya habíamos platicado, General Motors tiene un plan muy contundente junto con Honda a nivel norteamérica para desarrollarle el vehículo eléctrico de esta empresa. Van a fabricar un Honda en esta planta ya. Es uno de los puntos que hemos platicado a inicios del año. Está totalmente decidido que se va a fabricar con la plataforma nueva de Yultium, de baterías, que hemos platicado que es un paquete de baterías muy efectivo, que tiene hasta 700, más de 700 kilómetros de autonomía y que pueda acomodarse incluso como no tiene que ser completamente plano, pueda acomodarse en diferentes espacios. Esto le permitiría, y es algo de lo que también hemos contado, tener una economía de escala muy importante para poder llegar a hacer esto, Pedro. Cuando tienes este tipo de acuerdos, cuando viene un plan de trabajo a diferentes, o prácticamente un periodo de una década de trabajo para el usuario de vehículos eléctricos, cuando hay también un plan de gobierno detrás, que es lo que está proponiendo Biden de electrificar prácticamente todo Norteamérica. Entonces empieza a tener sentido hacer este tipo de cosas y de ahí que General Motors decida utilizar esta planta para empezar a fabricar los vehículos eléctricos. Que es interesante que esta planta tiene ya 40 años en nuestro país, tiene aproximadamente más de 5,400 empleados, exporta a 40 países, y recordemos que es la planta donde se fabrican Equinox y Blazer, que son productos que han tenido muy buena demanda allá en los Estados Unidos y que ya han demostrado que tienen muy buena calidad de manufactura para ofrecerse en otros mercados. Entonces, lo que estaría haciendo General Motors sería prácticamente muy innovador, muy importante. Sería una de las primeras plantas en nuestro país fabricando vehículos 100% eléctricos. Hoy en día no existe una marca que lo esté haciendo. Hay algunas hibridaciones, hay algunos plug-in hybrid, por ejemplo, que hace Audi, pero este sería el primer vehículo eléctrico 100% concebido, desarrollado y fabricado desde Ramos, Arispe, Coahuila, para Estados Unidos y a lo mejor algunas otras partes del mundo. Pero entonces, pues es un anuncio interesante, un anuncio muy importante por todo lo que va a desarrollar y todo lo que va a detonar, y que va en línea dentro de la estrategia de la marca para el desarrollo de vehículos en todo el siguiente, pues en la siguiente década, ¿no? Que es lo importante. ¿Cómo están buscando volverse completamente eléctricos? Y yo solo resumo esto, Pedro. La rapidez con la que lo están haciendo y la contundencia, pues es poco menos que alucinante. Yo no recuerdo una estrategia tan efectiva, tan fuerte y tan contundente, no solo de Llanamotor, sino de todas las marcas, para cómo vamos a cambiar el panorama de movilidad en los próximos años, mi querido Pedro. Sí, va a ser tremendo, va a ser extraordinario. Y esta inversión, pues más que bienvenida, porque ahora de lo que estamos ansiosos es de inversión y pues lo que más ha escaseado en estos últimos meses por la pandemia y otras hierbas ha sido justamente eso. O sea que bien para Llanamotor, bien para México, bien para los empleos, bien para todos. Gracias, gracias siempre, querido Héctor. Gracias y te abrazo. Un fuerte abrazo también para ti, Pedro. Buen fin de semana para todos. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en centralfmonline.com.